Hey, bienvenidos a Cornamenta. Hoy les voy a recomendar 10 canciones y 5 cortometrajes para el fin de semana. Estas son las canciones. Hannah es una cantante relativamente nueva que recientemente lanzó su EP debut homónimo que incluye su primer single, Clay. En un mundo con una saturación de propuestas musicales, la cantante Jones destaca con su canción Hoops. La cantante OK Kaya sigue un poco bajo el radar, pero después de que escuchen su primer single Damn Gravity, querrán saber más de ella. M.I.A. es una favorita de Cornamenta desde hace varios años que recientemente lanzó una canción apta para unirse a una secta satánica. Kill J es una cantante de Dinamarca que nos recuerda muchísimo a Robin. Sus elementos más valiosos en sus canciones son los detalles y la confianza abundante que posee para ejecutarlos. Mezclando R&B experimental con sonidos pop urbanos, la cantante Maxine Ashley nos presenta Lobster, una canción que repetirán y repetirán y repetirán sin importar en donde estén. La cantante Chloe Black nos presenta una canción llamada Groupie. Y si ustedes son como yo y no han podido asistir a ningún festival de música recientemente o en la vida, esta canción los va a consolar y los va a transportar mentalmente a ese ambiente. Kuru Blue es un grupo electropop del Reino Unido que nos presenta una propuesta llena de falsetes y sintetizadores. Dua Lipa es una cantante pop finalista del BBC Sound of 2016 que muy pronto se convertirá en una de sus artistas preferidas. Bonsai lanzó su EP Sleep Hungry, un proyecto lleno de sonidos característicos del hip hop, R&B y de los clubs del Reino Unido. Estos son los cortometrajes. Dulce Dolor, un cortometraje de drama dirigido por Moisés Eisenberg. Digits, un cortometraje de comedia dirigido por Alexander Angel. A Reasonable Request, un cortometraje de comedia dirigido por Andrew Lorick. Coda, un cortometraje de fantasía dirigido por Alan Hawley. The Dewberry Empire, un cortometraje experimental dirigido por Christian Schlafer. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero que les gusten muchísimo estas recomendaciones. Recuerden dejarnos sus comentarios aquí abajo y si quieren platicar conmigo para recomendarme cosas o que yo les siga recomendando, síganme por mis redes sociales. Se las voy a dejar por aquí. Nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Gracias!